Y también entró Brenda Besares, que ahí fue un momento muy emotivo, muy lindo ver a Brenda Besares, porque precisamente Mario estaba, Mario y Brenda están celebrando 33 años de casados, o sea, toda una vida. Y pues Brenda Besares entró a la suite de la casa y lo estaba esperando, tuvieron un momento muy emotivo, cenaron, le dijo lo bien que lo estaba haciendo, lo flaco que lo veía, porque si hacemos un comparativo de cómo estaba Mario o cómo está ahora, la verdad es que sí ha bajado muchísimo de peso, entonces pues estuvo ahí en la casa, se vieron muy románticos, muy enamorados, y ellos mismos hablaban de lo difícil y de todo lo complicado que han vivido en estos 33 años de casados, que no debe haber sido fácil, como lo menciona en alguna ocasión Mario, que siempre ha estado ahí Brenda en las buenas y en las malas, que lo más importante es que creyó en él cuando nadie más lo hizo, cuando fue señalado de hacer algo feo, entonces pues ahora sí están disfrutando, están, estaban festejando estos 33 años de casados. Oye, pues ayer a la casa de los famosos le fue espectacular de rating, ¿eh? Ah, sí. Tuvo 1.654.000 personas conectadas en promedio, pero llegó el momento, faltaron 15 minutos para que acabara, que llegó a 1.828.000 personas viéndolos. Es muchísimo nuevo, es para hacer un, ¿qué? Un martes. Es un demonio, es un demonio de gente. O sea, la gente sigue muy pendiente de la casa de los famosos, ¿eh? Fíjate que yo pensé que se les iba a bajar con la salida de M.A., y no. De A.M. Ándale. De M.A. Pero también M.A. se fue. Es un amigo mío. Mariana también se fue, M. Bueno, que Adrián, Marcelo, yo pensé. Y Araceli, estás bien, M.A. se fueron también. Yo pensé que se iba a bajar con la salida de este cuate, ¿no? O sea, se ha mantenido bien, el interés está bien, y entiendo que van de cara a la recta final, ¿no? Sí, faltan dos semanas ya para que termine. De este fin y al otro, ¿no? Sí, exacto. Faltan diez días. Este domingo, te digo que hoy son las nominaciones, lo que dijeron ayer en la transmisión es que hoy se podría saber otro finalista, el domingo ya sale otro que yo supongo, si no gana ningún liderato, ninguna competencia ni nada, podría salir Agustín y llegaría el equipo Mar completo, aunque viendo lo que ha pasado con Agustín, igual esta se puede colar en la final. Claro. Ahora, del equipo Mar, ¿quién podría salir? ¿Quién consideras que es el menos fuerte del equipo Mar? Brigitte. Sí, ¿verdad? Brigitte, yo también lo creo. Yo creo. Pues sí. Ahora, con lo que sucedió con Arat, que muchos lo están crucificando, muy respetable, algunos creen que ella es casi casi el líder de algún grupo de narcos ahí en Sinaloa, pero yo creo que podría bajar su popularidad en este momento. Pero. En cuanto a las votaciones. Pero, ¿tú crees que la gente se la crió? Pues lee los comentarios, Gus. ¿Ah, sí? Lee comentarios, o sea, casi casi le están poniendo que está a la par del mayo zambada, casi casi, o sea, también un poco de sentido común, ¿no? O sea, sabemos y lo hemos dicho siempre, que Arat tenía su carácter, sí, que tuvo actitudes prepotentes y soberbias durante muchísimo tiempo, también, que no es una perita en dulce, también, siempre lo hemos dicho, Gus. O sea, que tiene unas actitudes, o que tuvo actitudes muy fuera de lugar, también lo hemos dicho. Sí. No es que estamos lavándole la imagen y defendiéndolo. Siempre lo dijimos desde un inicio. Este reality, creo que Arat le está ayudando muchísimo a cuidar y a limpiar y a ser un poco más empático con el público.